¡Gracias! 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 Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Cuando dio el número de los redimidos De los que alababan al Señor Unos cantaban, otros oraban Pero todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Yo siento un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Y es como un río de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva y en mi ser Yo siento un gozo en mi alma Yo siento un gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Y es como un río de agua viva Ríos de agua viva y en mi ser Yo quiero saber quién puede por aquí Cantar como en una de estas canciones viejitas Quiso romper las cadenas Quiso romper las cadenas Quiso romper las cadenas Quiso romper las cadenas Quiso romper la seguridad Quiso romper la seguridad Quiso romper la seguridad Quiso romper la seguridad Ok, vamos a hacer esto todos Nosotros vamos a cantar Y ustedes cantan con nosotros ¿Están listos? ¿Están listos? Ok Aquí hay libertad 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 Danzo en el espíritu 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 Por eso cantaremos Cantaremos Gritaremos Danzaremos Porque aquí hay libertad Por eso cantaremos, gritaremos, danzaremos Porque a día hay libertad, danzaremos ¡Woo! ¡Woo! Como el mundo cantando Y aquí hay libertad Aquí hay libertad Aquí hay libertad Aquí hay libertad Por eso cantaremos, gritaremos, danzaremos Porque aquí hay libertad Aquí hay libertad Aquí hay libertad 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 Poder Poder Sin igual Poder ¡Woo! 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 ¡Woo!